hola hoy quiero empezar este vídeo con estas cosas que encontré que se me hicieron tan bonitas y de muy buena calidad y a mí se me figuran como que costaran más de un dólar vamos a empezar con esta blanca y negra si se fijan que tienen una plataforma abajo para que se puedan poner en cualquier mesa sin que se caigan son lisas no tienen ninguna forma ni nada esta blanca y esta negra son los únicos dos colores que encontré en la tienda no sé si hagan otros colores pero yo a mí me encanta el color negro y blanco para decorar así que acá restas dos ahora esta otra tiene unas ondas que las hacen lucir muy bonitas de muy buen estilo ya se me figura que costará más de un dólar también al igual que la blanca y la negra tiene esta plataforma abajo para ponerse en cualquier mesa y no se caiga el único color que encontré fue ese color como cremita este se me hizo muy bonito porque es un color muy neutro que se puede combinar con las otras con la blanca y con la negra si se fijan se me hace muy bonita otra cosa que encontré que se me hizo muy bonito y muy curioso y yo no lo había visto anteriormente en la tienda y eso que voy constantemente son estas veladoras así es son veladoras aunque no lo crean se me hacen tan bonitas aquí está la mecha para aprender yo no las voy a aprender yo no las voy a hacer como veladoras yo las voy a hacer como decoración pues se me hicieron muy muy bonitas esta tiene esto que dice ahí love grows y esta dice this is my happy place es un cactus se le llama y esta se me hace como una no estoy segura qué tipo de planta sería una aloe vera pero se me hicieron muy bonitas otra cosa que encontré fue esto esto es algo nuevo yo no lo había visto anteriormente también este es un florín shelf se puede poner en la pared y arriba se le puede poner como ven aquí pusieron un cuadro y una plantita son pequeñas no son tan grandes no caben mucho pero se me hicieron muy curiosas estas usualmente se encuentran en otras tiendas como de 5 dólares para arriba y a un dólar está muy buen precio así que si las ven escógenlas porque se van a ir muy pronto de la tienda cosa que encontré que se me hizo un algo muy curioso fue este es un dice un lunch storage tower que es para los cuando vayan al trabajo a la escuela pongan su lonche se abre y aquí tiene esto donde pueden poner su ensalada y aquí un aderezo en esta otra también se abre y aquí pueden poner otras unas frutas o lo que ustedes quieran entonces se pone así los dos y se hace una torre entonces esto se me hace muy bonito si lo ven agárrenlo porque al igual es algo tan bonito que se puede ir de la tienda muy pronto baterías yo siempre que voy al Dollar Tree agarro baterías este muchas personas no les gustan las baterías del Dollar Tree pero a mí me gustan yo no me quejo de ellas a un buen precio esta de la AA son seis baterías y esta del AAA son seis baterías también a un dólar las uso para los controles de mi televisión juguetes y yo siempre regreso a Dollar Tree para comprarlas ahí otra cosa que encontré fueron estas calcetines estos son dos pares por un dólar 50 centavos cada uno se me hace a un buen precio este se me hizo muy bonito son unos gatitos si se fijan es color azul tiene unos gatitos y el otro par tiene unas bolitas blancas se me hace muy bonito este otro se me hizo es el que más me gustó son unas donas si se fijan rositas y la otra son rayas rositas con blanco entonces se me hacen tan padres estas calcetas y como les digo a un dólar por dos 50 centavos es muy muy buen precio otra cosa que encontré son estas calcomanías que van en las paredes yo este tipo de calcomanías yo no lo uso para las paredes yo lo uso para ponerlos en unos cuadros esta dice always wash your hands flush the toilet close the lid and flush and brush your teeth se me hacen muy muy bonitas esta otra es como para decorar un cuarto de cuando lavan un cuarto de como de una lavandería entonces al igual yo no lo pondría en la pared porque son calcomanías que van en la pared yo los pondría en un cuadro para que se vea un poquito más de alta calidad en mi opinión y aquí se ve como debe de lucir esta otra también muy bonita al igual dice lavate las manos se me hace tan bonita esta el dollar tray salió con una nueva sección que se llama crafters square donde pusieron muchas cositas para manualidades sacaron salieron con estas cajas de madera se pueden dejar así o también se pueden pintar se me hacen tan bonitas y nuevamente se me hacen de muy buena calidad y a un buen precio a dólares esto es en la tienda de michael's que es de manualidades se costarían como más de tres dólares para arriba esta tiene unos corazones allí en sus agarraderas son pequeñas no son grandes estas estas otras dos que encontré se me hacen muy bonitas también para decorar este yo voy a hacer manualidades con estas y cuando tengan la manualidad que voy a hacer se las enseño pero fíjense son pequeñas no son grandes salieron con estas estas ya no es nada nuevo esto ya lo tenían son 60 piezas como de palos de paleta pero estas yo las uso como para hacer manualidades tengo una en mente y cuando la tenga ya planeada se las voy a enseñar salcaron también estas cajitas que son como joyeros se pintan de cualquier color que ustedes quieran esta es una mariposa habían otros diseños no recuerdo muy bien que otro diseño había pero esta la agarré para mi hija entonces se pinta del color que ustedes quieran y ya tienen ahí un joyero que costó un dólar estas son otras cosas que encontré ahí en esa sección de crafters square son estos son como calcomanías pero en realidad funcionan diferentes pues estas se tienen que tallar fuerte a la superficie que ustedes lo quieran pegar digamos lo quieren pegar aquí en la mesa cortan la calcomanía y le van tallando tallando hasta que la calcomanía se transfiera a la superficie aquí atrás les dan les dicen cómo hacerlo y les dan ideas de cómo pueden usarlas estas se me hicieron muy bonitas entonces también encontré las letras yo compro muchas esponjas para pintar y yo siempre me voy a Dollar Tree porque se me hacen muy buen precio y estas en especial me funcionan de maravilla las recomiendo esas son 6 piezas por un dólar en la sección de autos venden otras creo son 9 brochas pero son de diferentes tamaños este es un solo tamaño entonces yo prefiero usar estas ahora esto aquí di lotería en mi tienda de Dollar Tree a mí me encanta planear yo compro los planners y me gusta planear mis días mis semanas y me gusta decorarlo también también un calendario me encanta decorarlo cuando iba a la escuela a la high school yo me ponía a decorar mis mis agendas entonces encontré esta es una nueva sección que salió Dollar Tree entonces lo que es es esto este es la agenda que ustedes pueden personalizar si se fijan y encontré este diseño de bolitas y había otro de flores pero yo opté por este entonces ahí en esa misma sección está esto que son los tabs a la semana mensual las notas y esto se pone adentro de la agenda entonces al igual para que sean del mismo también habían floreado entonces encontré estas hojas que no le caben muy bien a la agenda si se dan cuenta estos son los cuadritos grandes suficientes si escribes grande o pequeño es perfecto son 30 hojas por un dólar dice no te pone el mes para que tú lo pongas ahí si te das cuenta aquí pones el mes entonces este otro es por día aquí te pone la semana no tiene tampoco el cómo se llama el mes tú lo puedes planear a tu a tu manera entonces aquí pones la fecha es por día lunes martes miércoles son 30 hojas como les repito no caben en esta al menos que digamos le corten un poquito aquí abajo entonces ustedes ya ustedes estarían en su decisión si lo quieren hacer de esta manera o no encontré calcomanías unas calcomanías preciosas para decorar las agendas vamos a empezar con estas estas las encuentran otra vez en michael's digamos como a unos 4 o 5 dólares para arriba y aquí en dollar tree se me hicieron muy bonitas estas otras al igual son recordatorios si tienen que hacer algo to do si tienen un cumpleaños se les recuerda esta otra tiene un 300 calcomanías se me hicieron tan tan bonitas si se fijan de este lado tiene más bonitas este otro definitivamente lo encuentran en michael's como de unos 8 dólares para arriba los he visto entonces esta tiene unas llamas y estas hojas son como recordatorios también y hablando de planeadores calendarios encontré estos que wow estos se van a ir de la tienda súper rápido así que yo les recomiendo que si les gusta corran a su tienda a ver si lo encuentran este dice farmers market esto este diseño está muy popular ahorita entonces mucha gente está decorando con ese el farmers market y todo eso entonces este yo no lo compré por el calendario sino por el diseño de cada mes lo que yo planeo hacer es cortar las fotos y ponerlas en un cuadro así es como yo lo voy a hacer entonces si se dan cuenta está por cada mes hay un diseño si se fijan en diciembre son unos arbolitos de navidad este se me hizo tan precioso entonces octubre son unas calabazas noviembre tiene este carrito que es el carrito rojo muy popular ahorita donde sea entonces el otro que encontré fue este que son vinos muy bonito también a mí me encanta el vino y decorar con el diseño del vino así lo tengo en mi cocina yo entonces este es perfecto para mi cocina al igual tiene estos estas fotos por cada mes como les repito yo no lo voy a usar como calendario se puede usar como calendario ahí está como se ve pero yo voy a recortar las fotos y ponerlas en cuadro para decorar y por último como encontré son cosas de otoño de Thanksgiving las calabazas yo sé que es muy temprano para decorar y comprar esas cositas pero un tip que les doy si van a Dollar Tree y encuentran cosas que les guste agárrenlas porque no duran en especial estas decoraciones que se ven que cuestan más de un dólar y son por temporadas entonces Dollar Tree tiene la tendencia de sacarlos antes de digamos un mes o dos meses antes de la temporada aprovechen y agárrenlo porque estas cosas vuelan encontré esta estas ya salieron el año pasado entonces este tienen mucha mucho glitter entonces yo lo recomiendo es echarles como les llaman hairspray para que se pegue el glitter atrás son planas mucha gente lo que hace es no usa lo de enfrente sino lo de atrás y lo pinte lo decoro a su manera yo en mi opinión así se ven bonitas no necesitan hacerle más nada entonces las calabazas yo encontré estas calabazas preciosas a poco no se ven que cuestan más de un dólar tienen este detalle que se ve como que está carvada una hoja si se fijan en esta por igual también se ve que está carvada ahí una hoja son planas para que se pongan y no se caigan y el tallo lo tiene de color dorado muy bonitas y esta otra que encontré es como un color cremita también es plano para que se ponga y no se caiga y lo que me fascinó encontrar fueron estas casitas poco no se ven que cuestan más de cinco dólares esto se ve como que costará unos siete o ocho dólares esto es en mi opinión no necesitan que le hagan nada así se ven preciosas son planas por atrás pero enfrente una dice home y la otra love preciosas que se ven y por último lo que encontré fue este envase florero como ven tiene este diseño son unas líneas ustedes lo pueden dejar de este color si desean o pueden pintarlo también yo soy de color neutro yo lo voy a dejar de este color muy bonito y bueno mis amigas y amigos así llegamos al final de este vídeo espero les haya gustado todo lo que les enseñe y como les digo si vieron algo corran a su Dollar Tree porque esto no va a durar ya que vienen las festividades la temporada de las calabazas y eso entonces aprovechen ahorita vayan a comprar sus decoraciones aunque las guarden para cuando sea el tiempo porque como les repito Dollar Tree no duran las cosas nada bueno espero les haya gustado y los veo para el próximo vídeo ¡Gracias!